Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más desde su canal New York Fragrance. En esta ocasión les traigo 10 fragancias. Estas 10 fragancias van a ser útiles para estos días lluviosos, los cuales estoy atravesando el día de hoy, ayer y antier. Y mañana va a estar así, al menos eso es lo que marca el pronóstico. Y pues bueno, debido a eso y debido a todo este entorno que nos rodea, pues me di a la tarea de buscar 10 fragancias dentro de mi colección pues que nos sirvan para estos motivos, ¿no? Para estos días de clima, más bien dicho, lluvioso. Así que señores, si el video les interesa, no se despeguen, los dejo con la intro y que se diviertan. En el puesto número 10 les traigo a Hugo Boss, la botella, la clásica Hugo Boss Bottle, la número 6. Esta fragancia tiene este tapón plástico porque es un tester, no hay una cosa que es una imitación, ni mucho menos. Es un tester, lo compré así, así es que bueno, vino con este tapón. Esta fragancia, señores, viene de la mano de Anik Menardo y de Christian Dussulier. Importante mencionar el nombre de los perfumistas. Esto tiene manzana, también vamos a encontrarnos la ciruela bergamota, vamos a encontrarnos ese musgo de roble, también vamos a tener vetiver en la parte del fondo, vainilla, olivos. Una fragancia, señores, muy deliciosa, rica. Y miren, esto, para los que ya no tienen, por ejemplo, la Hugo Boss Bottle Intense Eau de Parfum, muy afamada y dicho que, bueno, pues descontinuada por muchos de nosotros, esta fragancia es muy similar. Tal vez aquella tenga un poquito más de presencia en cuanto a la manzana y todo esto, pero esta, créanme, que va muy, muy en la vibra, muy en la línea de la Hugo Boss Intense Eau de Parfum. Así es que si ya no puedes conseguir esa, te recomiendo esta. Esta acá, señores, ideal para este día lluvioso. Manzana, les digo, ese musgo que le va a dar esa sensación terrosa, húmeda, verde, vainilla. Vamos a tener sándalo. Deliciosa fragancia y también, pues, muy económica. La recomiendo enteramente. Hugo Boss Bottle número 6. De la mano de Thierry Washer, les traigo a L'Homme Ideal Cool, esta fragancia de Guerlain, súper deliciosa, riquísima. Créanme que esta fragancia te invita a usarla en este, en este clima, ¿no? Así lluvioso, frío, tierra mojada. No digo que esto huela a eso, pero este es el ambiente en el que estoy yo envuelto. Hay muchos árboles, hojas todavía tiradas por ahí, mojadas. Y, bueno, esta es la, te invita, no es la sensación que te da, pero esto te invita, no sé, como que es el combo perfecto, el complemento perfecto para salir y, pues, no sé, caminar, dar una vuelta, a ver si puedes, ¿no? Porque está lloviendo, pero al menos, no sé, te invita realmente a usar este L'Homme Ideal Cologne. Esta fragancia, señores, lo que tiene es una salida de menta, bergamota, naranja. Va a tener también lo que es el anís, almendras, obviamente, pues, la nota vedette, ¿no? En toda la línea, notas acuosas. Vamos a tener también lo que es el vetiver, ambroxan, y, bueno, algunas otras cosillas más por ahí. Y, miren, esto me encanta, me gusta mucho. De hecho, es una de mis favoritas de la línea porque es muy aromática, proyecta bastante bien y realmente se parece mucho a la ya descontinuada L'Homme Ideal Cologne, lo que es la misma, pero la blanca, ¿no? La botella blanca que ya muy difícil encontrarla. Se lanza en el año 2019 y viene a ser, pues, digamos, un buen reemplazo, pero con la nota de menta un poquito más exacerbada que en lo que es la L'Homme Ideal Cologne. L'Homme Ideal Cologne. En nuestro puesto número 8 te traigo a Solo Loewe Origamis. Esta fragancia, caballeros, riquísima. No he encontrado un perfumista para hacerle su mención, pero, indudablemente, caballeros, esta línea de lo que es Loewe, todas sus fragancias en sí, son de una calidad buenísima. Yo realmente recomiendo prácticamente cualquier cosa de esta casa, especialmente esta línea Solo, la Solo Cedro, Solo Loewe. A mí, toda esta línea es extremadamente rica. Aquí lo que tenemos es una salida de albahaca. Vamos a encontrarnos también con bergamota, romero. Vamos a tener limón, cardamomo. Vamos a tener también anís. Y las partes de la base me interesan. Bueno, va a haber lavandas, pero también vamos a encontrar el vetiver, el almizcle. Vamos a encontrar amberwood, patchouli. Son notas que creo que inspiran bastante, ¿no? A esta sensación mojada, húmeda, deliciosa. Miren, esto también se siente en esa vibra de lo húmedo, pero es un poquito más cremoso, dulce, como si tuvieses lo que es la Solo Loewe, que tiene esa sensación muy cremosa de maderas. Bueno, aquí más o menos se siente lo mismo, pero junto con esa sensación de vetiver, no terroso, húmedo, más que todo esa sensación de lo que es también el patchouli. Así es que, bueno, es por eso que la traigo en este puesto, como mi puesto número 8, Loewe Solo Origamis. En el puesto número 7, te traigo a la muy querida y afamada Gelteman Givenchy. Esta fragancia lanzada en 1974 de la mano de Paul Leijer. Y obviamente esta no es la del año de lanzamiento. Esto ya es una fragancia reformulada, pero aún sigue teniendo esa presencia de, como lo dice el nombre, Gelteman, caballero, no sé, algo muy elegante esta fragancia. Y la pongo en el puesto número 7, porque tal vez no sea del gusto de todos, especialmente las nuevas generaciones. Creo que no van a apreciar mucho lo que es esta fragancia, pero aún para mí sigue siendo de verdad una delicia. Y realmente para este tiempo, esta temporada, que la estamos usando de días lluviosos, simplemente encaja muy, muy bien. Aquí tenemos obviamente lo que es la miel, la canela, la rosa. Vamos a encontrarnos con el patchouli, cuero, vetiver, esa sensación de almizcle, vainilla, jazmín, cedro, un mundo de notas, ¿no? Como lo que realmente tenían estas fragancias, que sin duda algunas señores, hacen de Gelteman Givenchy eso. Un caballero portando una fragancia. Eso es simplemente en lo que traducimos Gelteman Givenchy. De la mano de Edmond Givenchy les traigo la Eau de Sauvage de Christian Dior, Eau de Sauvage. Esta fragancia es la Eau de Toilette y caballeros es deliciosa. Es muy en la línea de la Givenchy. También es muy, muy varonil definitivamente. También va muy en esa línea. Esto tiene limón. Vamos a encontrarnos también con lo que es bergamota, al clarabea. Pero miren, a diferencia tal vez de la Givenchy, que es más por el lado del vetiver, más por el lado del patchouli, más terrosa, más por el lado del cibet. Esta tiene, sí, va muy en esa línea musgo de roble. También vamos a tener el vetiver, al miscle ámbares. Pero tiene unas notas afrutadas en la parte de la salida que la distinguen. Así es que, tal vez esta sí te la tolerara un poco más un jovencito, pero todavía la pongo en el puesto número, que nos quedamos, número 6, porque es muy Gelteman. Es muy para personas de mi edad en adelante. Simplemente creo que la apreciaríamos o la vamos a apreciar mucho mejor que un joven. Tal vez para un joven quedaría un poquito más la Eau de Parfum o la Extreme, que también son de esta línea, que van todavía endulzándose un poco más. Así es que por eso la pongo en el puesto número 6, Eau de Savage de Christian Dior. Y de la mano de Christine Negal, les traigo a H24 de Hermes. Ya había yo hablado en un video pasado de esta fragancia, pero siento que vuelve a encajar nuevamente para lo que es, vaya este clima. Aquí también tendremos esas notas metálicas, es clara. Vea vamos a tener el Narciso y vamos a tener Palisandro, notas amaderadas en la parte del fondo. Realmente es muy buena, sobre todo si te gusta toda la línea de Terdermes, esa línea, no sé, como a Tierra Mojada, lo que es el Vetiver, Musgo, todo eso si te gusta. Esta también va muy, muy bien. Nada más que esta, por esa onda de las notas metálicas, siento que le da una sensación más juvenil. Esta sí creo que va un poquito más para las nuevas generaciones, creo que las van a apreciar mucho, mucho mejor. Va en la sensación de la Ambroxan y toda esa línea de rosa. Muy, muy rica esta fragancia, de verdad, a mí me gustó bastante. H24 de Terdermes. La pongo en nuestro puesto número 5. En nuestro puesto número 4 y nuevamente de la casa de Loeve, pero esta vez de la línea de la 7, les traigo a Loeve 7 Anónimo. Esta, señores, esto es de verdad. Esto es mucha incienso, muchas resinas. Sin duda alguna, esto es lo que se siente. Aunque tiene más cosas, tiene pimienta rosa, cuero, Benjui, Vetiver, Ladanum, Sándalo, pero en realidad, para mí, lo que brilla aquí es simplemente el incienso, simplemente la resina esta de Benjui y va a tener, sí, esa sensación oscura también de lo que es un cuero pesado, un cuero en la onda, en la vibra de la Gucci Guilty Absolute. Bueno, va más o menos por ahí, pero mucho más incienso, mucho más resinas, una fragancia exquisita, sobre todo para tiempo de noche. Si está lloviendo, olvídate, esto es, esto, ¿sabes qué? Para que te des una idea, va en la línea también de Dark Rebel Rider, pero esta es tal vez un poquito más dulce, esta se queda más, te digo, sobre lo incienso, sobre el cuero, sobre el Benjui, más lineal totalmente, tiene una sensación cítrica, ácida, algo amarga en la parte de la salida, pero es, señores, deliciosa y cuando se combina con este clima lluvioso, olvídate, la rompes, sin duda alguna, lo EV7 Anónimo tiene que estar en este top y por eso, pues la traigo aquí, señores, lo EV7 Anónimo puesto número 4. De Dolce & Gabbana te traigo a Dolce & Gabbana Light Blue en su versión Discovery Volcano. Esta, señores, de verdad, aunque no lo crean, es una máquina de cumplidos, arroja muchos, muchos cumplidos, tanto de hombres como de mujeres, sin duda alguna, gusta mucho porque tiene una combinación muy buena, o sea, esto tiene lo que es la Light Blue, la fragancia Light Blue, pero, también se le meten en vez de irse solamente así sobre los citriquitos, sobre lo limpio, bueno, va en esa línea porque tiene limón, tiene jengibre, pero también vamos a encontrarnos con el ciprés, la lavanda, notas amaderadas y también el vetiver ya en la parte del fondo que es lo que brilla mucho, ojo, aunque esté en la parte del fondo, el vetiver está muy presente casi en toda la vida de esta fragancia, el ciprés también tiene esa sensación verdosa como de pino y créanme que arroja muchos cumplidos, da muchos cumplidos, esta fragancia si la veo usándolas casi todo el año, lo que es primavera, verano sobre todo, va muy bien, pero créeme que encaja espectacularmente también para estos días lluviosos por el tema del vetiver, por el tema húmedo del ciprés, sin duda alguna exquisita fragancia, Dolce & Gabbana Light Blue Discovery Polcano, mi puesto número 3. en nuestro puesto número 2 y de la mano de Alessandro Gaultieri les traigo a su fragancia China White de la casa de Nasomato, una fragancia señores exquisita muy potente, esto tiene estas notas atalcadas, notas amaderadas, tiene almizcle, vamos a tener notas florales y rosa en esta fragancia aquí, muy apolvada, aquí hay mucho almizcle, creo que hay bastante almizcle aquí, pero va en esa sensación blanca, empolvada, la rosa está muy presente también, créanme que estaba muy acorde para esta temporada sobre todo, inclusive el panorama que yo tengo acá afuera, que es hielo, que es agua, tierra, pinos, o sea, toda esa sensación créanme que va muy, muy, muy acorde a China White, aunque la marca la pone como una fragancia de mujer, yo creo que esto es muy unisex señores y les voy a decir a qué se parece y ustedes me van a dar la razón, esta fragancia va muy en la línea de Fleur de Mal en sus dos versiones, la Eau de Toilette y la versión, perdón, la Eau de Cologne y la Eau de Toilette Fleur de Mal de John Paul Gaultier va muy en la línea de estas dos, son muy, muy almizcladas, muy atalcadas, muy, muy en esa línea señores, créanme que para mí se parecen muchísimo, así es que por eso pongo a China White en nuestro puesto número dos. Y ahora sí señores, llegó nuestro tiempo de conocer al puesto número uno para este clima húmedo, creo que ya se están adivinando cuál es la que voy a poner, pero sí señores, Ancre Noir o Ancre Noir de la Casa de la Lique y de la mano de Natalie Lorson, una de mis perfumistas preferidas, este, realmente, una verdadera joya hay aquí, una fragancia económica, una fragancia en la que brilla bastante el ciprés, brilla muchísimo, creo que la nota que se roba al show es el vetiver, notas de madera de cachimira y también almizcle en la parte del fondo. Esto simplemente es una fragancia muy fresca, húmeda, también nos recuerda esa sensación de tierra mojada, pinos, miren, yo estoy muy familiarizado con el bosque porque aquí donde yo vivo es muy boscoso, especialmente ahorita tú sales a las carreteras y son pinos por los dos lados, hay áreas donde están para el área de los cazadores, de los hunters y esa área, esto es a lo que me recuerda, ese tipo de brechas, de áreas donde se meten los cazadores y pues nada, vas trozando esos pedazos de ramas tiradas, las hojas, ahorita mismo como está todo mojado allá afuera, esta fragancia señores es simplemente a mí me transporta a ese panorama definitivamente y pues obviamente va muy muy bien para lo que es este entorno y por eso señores se gana el puesto número uno de este top Encre Noir de la League de la mano de Natalie Lorson puesto número uno señores, el video ha llegado aquí a su final, quiero que me mencionen cuáles son las fragancias que a su juicio de ustedes también van muy bien para este entorno pues lluvioso este clima muy húmedo y pues bueno señores los leo aquí en los comentarios gracias por estar aquí gracias por apoyar mi canal gracias por ver nuestros videos nos vemos en uno próximo bye bye